Esta persona que vemos de frente de polvo azul está en la casa incautada a César Saucedo, pero lamentablemente no quiere abrirle a las personas representantes del Ministerio de Justicia. Desde acá les podemos ver que siguen esperando que alguien les abra la puerta. Esta casa está ocupada, hemos visto varias veces a este señor, hay niños, hay personas en ropa de baño. Son supuestamente del Poder Judicial, pero simplemente no quieren abrir la puerta. Se quiso inspeccionar la casa y no se pudo, se encontró puertas cerradas y extraño silencio. ¿Será que hay demasiado por esconder? Aquí en esta casa y en inmuebles aledaños, también incautados, pero utilizados para el reventón de fin de semana. Baile, chela y la culebrítica de por medio. A solo media cuadra de la casa mal utilizada por algunos magistrados del Poder Judicial está este local, en el restaurante Lobo Azul. Esta casa fue incautada a Nicolás de Bari Hermosa, también por delitos de corrupción, por enriquecimiento ilícito. Empecemos con este inmueble, el decomisado a César Saucedo. Debería funcionar como juzgado de paz, pero sirve como casa de verano para algunos miembros del Poder Judicial, inclusive para el presidente de ese poder del Estado. No sé si en una oportunidad he ido con mi familia. Y efectivamente, de repente, aprovechando, he ido a una playa abierta, ¿no? Esta casa se ubica en Cañete, en el kilómetro 127 de la Panamericana Sur, exactamente estamos en playa Los Lobos. La casa fue incautada al ex ministro Fujimorista del Interior y de Defensa César Saucedo, al hallársele culpable del delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito. Entonces, la Comisión de Bienes Incautados del Ministerio de Justicia la asignó al Poder Judicial. ¿Qué pasa? ¿Simplemente no abren la puerta? No están abriendo, pese a que hay dos personas arriba. César Escobedo es el presidente de la Comisión de Bienes Incautados del Ministerio de Justicia. ¿Bajo qué criterios el Ministerio de Justicia, y específicamente esta comisión, atribuye esta casa, asigna esta casa al Poder Judicial? Ellos lo solicitaron a efecto de hacer una especie de juzgado. Este convenio es un acto de buena fe, para empezar. Es de suponer que todas las instituciones que la solicitan van a hacer un buen uso de las mismas. Se suponía que el Poder Judicial utilizaría de acuerdo a las reglas este bien y no lo hizo. Se supone que el Ministerio de Justicia fiscaliza que esto no suceda. Esta casa está asignada al Poder Judicial desde el 2005. Así es, efectivamente. Y en años anteriores, el 2005, el 2006, no se ha utilizado para veranear. No tenemos conocimiento de lo respecto. Pero no lo pueden descartar. Puede ser que hace tres años se venga utilizando de igual manera. No podemos aseverarlo, ni tampoco rectificar esa posición de usted. El Ministerio de Justicia ha pedido explicaciones al Poder Judicial. Si las explicaciones no son satisfactorias, tendrá que devolver el inmueble y los magistrados involucrados responder ante las instancias respectivas. El Poder Judicial, mediante comunicado, ha dicho que esta casa será utilizada para la capacitación de magistrados. Líneas Abajo dice que Francisco Tava requisitó el lugar en cumplimiento de sus tareas habituales para verificar las condiciones del inmueble. Pero, a confesión de parte, relevo de pruebas. He ido a ver cómo... siempre preocupado por la posesión de la casa y no sé si en una oportunidad he ido con mi familia. Y efectivamente, de repente, aprovechando, he ido a una playa abierta, ¿no? No es de una playa privada. No tanto como veranear, ¿no? Pero, de repente, pues, un fin de semana que es el único... Algunos fines de semana que uno tiene libres. Esta casa en poco tiempo se convirtió en la preferida de los magistrados porque está a dos horas de Lima, hay mucha tranquilidad. Se pensó que estaba lejos del escrutinio público. Entonces, los magistrados, para su propio confort y el de su familia, porque venían con familias hasta esta casa, decidieron remodelarla. Qué buena vida, una de las playas preferidas por los ministros fujimontesinistas. Pasemos ahora al restaurante del Reventón de fin de semana. El inmueble no ha sido asignado a ninguna institución. Aquí no debería vivir nadie, pero hay camas, restos de comida y los retos de la fiesta del domingo. El local está abierto. Podemos ingresar sin ningún problema. Bueno, bastante rústico. Es un restaurante. Aquí estaba el área de la cocina. Bueno, seguimos avanzando entonces para ver las demás instalaciones. Bastante amplio, grande. Estamos viendo que inclusive hay cuartos. Acá hay un cuarto con un baño. Hay cochera amplia. Aquí Nicolás de Barismosa tenía todas las comodidades, como ustedes ven. Con luz, pozo propio y tenía la intención de construir un segundo piso. Sin embargo, esto, cuando estaba siendo utilizado, aquí en la parte de arriba, nos comentan los vecinos, también se ponían mesas. ¿Quién utiliza este lugar? Solo los que saben en qué condiciones legales está. Incautado, sin la vigilancia de vida. Para César Escobedo, otro lamentable descubrimiento. En esos bienes que están bajo su custodia. Esta no es la única propiedad en esta alejada playa del ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En esta playa, Los Lobos, hay otra propiedad incautada a la red de corrupción Fujimontesinista. La estamos viendo en imágenes. También es de Nicolás de Barismosa. Esta casa no está siendo utilizada por ninguna dependencia del Estado. Como vemos, está algo abandonada. Contrasta, en realidad, con lo que veíamos hace una cuadra, que era la casa para los jueces. Esa casa que está siendo mal utilizada para veranear. En total, el Ministerio de Justicia tiene a su cargo 54 inmuebles incautados por delitos de corrupción. 37 ya fueron asignados a alguna entidad del Estado. 17 todavía no. Existen palcos en el Monumental, otorgados al IPD e inmuebles para diversos ministerios. La lista consigna que esta casa en Miraflores ha sido asignada al Gobierno Regional de Ayacucho. ¿Para qué necesitará el Gobierno Regional de Ayacucho una casa en Lima? El Ministerio de Justicia recibe los bienes incautados por actos de violencia. Entonces, ¿a dónde van las casas, terrenos y los vehículos del narcotráfico? Los recibe el Ministerio del Interior. En total, son unos 600 millones de dólares decomisados al narcotráfico. La lista de bienes, lamentablemente, está bajo 50 llaves. El ministro Luis Alba Castro tiene que dar autorización para acceder a las direcciones. Pedimos el permiso, nunca llegó. Mala señal, falta de transparencia. Ayer se incautaron 14 inmuebles de Ernesto Collazos Pantoja, alias Kuler, el supuesto jefe de una nutrida red de burriers. Se decomisó hoteles, casas, fundos. Todo producto del dinero mal habido, producto del envío de unos 2 mil kilos de droga a Europa. La intervención empezó a las 8 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. Para eso sí, el Ministerio del Interior convocó a todos los medios de comunicación. ¿Qué se hace con estos bienes? ¿Quiénes son los beneficiarios? Respuestas que deben llegar rápido. Información que debería ser pública para que nadie más utilice los bienes incautados en beneficio propio. No más casas de playa ni los bienes mal utilizados al son de la culebrítica. Yo acá nos estamos preguntando cuál será la materia de esos cursos de capacitación que llevan los jueces en la playa. Natación, de repente. Les enseñarán a entrar al mar. La verdad, la verdad es que el presidente del Poder Judicial le ha hecho un papelonazo y debería devolver el inmueble. Porque ahí no va a funcionar nunca un juzgado y no va a haber ningún curso de capacitación. Eso es para que los magistrados tomen sol, que lo tomen con su dinero. Y dicho sea de paso, hay dos cosas que hay que añadir en esta historia. Estos bienes tienen que entrar a un remate público y convertirse en dinero en efectivo que pasará al presupuesto público nacional. Es la única manera transparente de evitar que todas estas autoridades terminen siendo procesadas por peculado. Porque utilizar un bien del Estado para fines personales se llama peculado de uso. Y en eso van a terminar todos. Así que esta comisión del Ministerio de Justicia y la correspondiente del Ministerio del Interior harían bien en proceder de inmediato a tramitar las resoluciones correspondientes para rematar en remate público, transparente y abierto, todos estos bienes de una buena vez.